¿Qué es la improvisación? La improvisación es una composición en el momento. Estamos componiendo ahora, pan caliente. Es una composición que está ahí. La verdadera improvisación. Porque también está la cosa de... Cuando uno es joven, muchas veces... Uno puede ver, ¿no? Que hay muchos jóvenes talentosos que están tocando, 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 tocando. Y es lo que están diciendo. Mira lo que puedo hacer. Mira lo que puedo hacer. Mira, puedo ser un alpeino hasta allá y regreso y caigo en el tiempo. Pero eso no es una composición. La composición instantánea de la improvisación es algo que tú dices. Oye, eso parece que está escrito. Es esa. Esa es la que. Eso parece que está escrito. El hecho de llegar a esa improvisación, bueno, se da porque estoy tocando con un grupo, estoy tocando solo y siento la emoción esa que voy a decir algo, que voy a parir. Como las mujeres que tienen un bebé, voy a parir un bebé que es musical, ¿entiendes? La otra que es de sentarme en una partitura y escribir, viene en las situaciones más raras del mundo. No avisa. Viene en cualquier momento. Me viene aquí, el disco levitado, muchos de los temas se me ocurrieron en una guagua, con la gente empujándose y apretado así, y de momento yo estoy escuchando en mi mente Una melodía linda, celestial, en medio de una situación sudando, empujándote la gente y para, chofer, para, y yo en mi cabeza Es decir que la improvisación, la composición te sorprende en las situaciones más locas del mundo y las otras cosas que me pasan, por ejemplo, la improvisación siempre viene a mí pasan por conversaciones, por leer un libro, por un mensaje que me dieron una noticia feliz o una noticia triste de ahí vienen las composiciones, por una vista del mar, por cosas así, no viene por música no viene por un acorde, ni por una escala, ni porque vi tocar a otro y quiero componer no, 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 porque la experiencia de ir a ver al otro tocar, la experiencia de con quién hablé, qué me dijo, entiendes, qué sentí, esa es la composición viene por eso pero no por las notas que estuvo tocando el otro, música no viene de la música es como decir que los bebés vienen de la bebé eso lo escuché de Yves Jarrett y me puse a analizar y tiene razón, un bebé no, no nace de otro bebé no sé cómo música van a ser de otra música es más, la conversación, lo que tenemos nosotros ahora mismo aquí eso es música, lo que estamos haciendo ahora mismo aquí es jazz no tenemos una agenda y estamos conversando, preguntas, respuestas y todo el mundo está en su lugar sintiéndose bien, como eso es jazz cuando la gente dice, espérate, vamos a tocar, ve a prepararme y cómo lo vamos a hacer, uuuh, ya huele mal ha ha ha